Bueno, nosotros lo vivimos con total preocupación. Vemos un brutal ajuste al presupuesto de la UNI y vemos que corre en peligro la universidad pública y gratuita. Por eso nosotros nos estamos ocupando de eso, haciendo asambleas estudiantiles, no solo como carrera, sino con otras carreras de la Facultad Humana principalmente. Y observamos una clara decisión política de ajustar y de que esto no tenga presupuesto y de que esto en algún momento se arancele. Por eso hoy nos juntamos con docentes y graduados a charlar sobre esto y a organizarnos. Creo que es la forma que tenemos, como bien decía vos, desde el trabajo social, estando en comunidad y acompañándonos entre nosotros porque la verdad que nos sentimos totalmente solos. Hay un ajuste también a los estudiantes que son pobres y que son trabajadores, aumentando el valor del menú, congelando la beca en 30.000 pesos que no alcanza ni para el 20% de la canasta básica alimentaria. Entonces estamos viendo que la universidad está haciendo cada vez para estudiantes, cada vez menos, y estudiantes de cierta clase social a la cual nosotros no pertenecemos. Entonces, bueno, nos estamos organizando, fuimos al Consejo Superior como asamblea de estudiantes de trabajo social y celebramos la decisión de armar una asamblea universitaria para el 30 de abril para que como comunidad universitaria hablemos de esta situación de crisis profunda y buscamos una salida, que esta salida creo que es colectiva y que invitamos a toda la ciudadanía de Río Cuarto, en realidad, porque se está desfinanciando y hay una clara decisión de desfinanciamiento y que los trabajadores que están acá, que son docentes y no docentes, cobren por debajo del línea de pobreza. Entonces, esa no es una universidad que nosotros queremos y vamos a seguir luchando y vamos a seguir organizando, no más allá de las cuestiones académicas, hoy vamos a ver la nueva versión del plan de estudio, pero a nosotros nos preocupa que esto siga en pie y que siga siendo gratuito y de calidad, que eso es lo que se está atacando hoy en día. ¿Notás en compañeras, en compañeros, una lucha activa, una participación activa en estos temas, empatía con lo que está sucediendo en las universidades o tal vez no? Por lo menos en nuestra carrera, sí, lo notamos totalmente. Hoy hay una gran participación de estudiantes que estamos preocupados y preocupadas porque trabajo social se caracteriza por tener estudiantes que son trabajadores, algunos tienen más de un trabajo, que tienen personas a cargo. Entonces, nosotros hemos atacado a ese tipo de estudiantes para que no venga más acá y quede acá el estudiante que puede pagar una cuota, que es el objetivo de este gobierno para nosotros. Entonces, vemos con preocupación nosotros como asamble, pero también vemos una falta de presencia de los representantes de los estudiantes, que es la FURG y el Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas, que no se está expresando y no está participando de la lucha. Entonces, nosotros también los queremos intimar a que defiendan esta universidad pública gratuita porque hoy justamente salió la noticia de que salieron los vouchers para la escuela media privada. Entonces, ya se está avanzando en la vulneración de la educación pública. Nosotros nos vamos a quedar callados y vamos a ir luchando. Más allá de las decisiones del gobierno, nosotros esto es lo que queremos cuidar. Y esa es nuestra forma de cuidarnos, juntándonos, charlando y contagiándonos entre nosotros.